En lo que quieren involucrar a Omar Fernández, el hijo de Leonel, tengo información, y esto se confirmará en los próximos días, de que a Omar se le va a proponer ser la punta de lanza, para un proyecto que busca declarar al Denbow como patrimonio representativo de la dominicanidad. Yo no tengo nada en contra de esa defesio, admito que es cultura, no hay problema con eso, pero quedarme yo de brazos cruzados mientras veo que se está proponiendo que el Denbow esté junto, por ejemplo, a otras cosas, yo diría, loables de la dominicanidad, no puedo quedarme de brazos cruzados. Yo no sé si Omar Fernández, por un asunto de hacerse simpático con la clase urbana de República Dominicana, entiende que sí, que hay que echar esa batalla y hay que llegar hasta las últimas consecuencias en aras de declarar al Denbow como patrimonio de la dominicanidad. Y lamento que sea, entre otros, Alex Taylor, quien es comentarista para las plataformas de Alofoque, sobre todo el programa Tú eras lío, una gran adquisición de Alofoque, debo decirlo, una vez más demostrando el tacto que tiene y el olfato a la hora de descubrir o de señalar talentos con la contratación de Alex Taylor, pero si Alex Taylor está de este lado y él entiende que el Denbow es un elemento representativo de la dominicanidad, yo estoy en el antípoda de este lado, porque yo no refuto que sea arte. Ahora, mantengo mi postura de que es un arte que degenera, es un arte que produce una declención en todo aquel individuo que se sumerge en el mundo que crea ese arte. Es decir, miren ahora en qué paró, ahora qué bonito, tú quieres por ejemplo que el Denbow sea patrimonio de la dominicanidad, pero quieres al mismo tiempo hablarme en contra de la bendita moda que tienen ahora de meterse un gilet en la boca y comenzar a bailar con eso, moviendo el gilet con la lengua. Ah, ok, Denbow, pero eso no. No, es al revés. Esa es la evolución, si cabe la palabra, del Denbow. Ver tú ahora a un muchacho convertido en un manojo de carne, ¿no? Sin sentido, moviendo su lengua, es el más reciente paso previsible del Denbow. Imaginen lo peor de la decadencia humana y eso tendrá su espacio en el Denbow, porque es un arte degenerativo, no promueve cosas elevadas en las personas que se adentran en el mismo. Si usted por ejemplo se convierte en bailarín clásico, usted va a aprender a dominar su cuerpo. Usted va a aprender a ser una persona que va a tener paciencia, una persona que será amante de la armonía de las cosas, una persona, digamos, consciente de su individualidad. Usted necesita progresar en todo eso para ser un bailarín clásico de mediocre, decente, hacia arriba. Pero dígame usted, ¿qué promueve internamente el individuo que se aboca a la cultura del Denbow? Bueno, lamentablemente es nuestra. Está bien, ahora resulta que el Denbow es nuestro. Yo me rasco la cabeza, pero no hay problema. Ahora, tenemos que convertirlo en algo representativo de la humanidad. ¿Acaso creen ustedes que en Inglaterra, en Alemania, cuando vean eso, bueno, un pelotero, una muestra de, digamos, de testosterona, de físico, de fuerza, de fortaleza, ok, eso es, eso se puede aplaudir, eso se puede apreciar, pero un muchacho desconectado de sí mismo, inconsciente, contorsionando su cuerpo. Pero además, una negación total de la estética, lo cual me preocupa. Porque si Schiller, el gran pensador alemán, tiene razón, entonces en República Dominicana estamos jodidos. Porque Schiller decía que la belleza es un reflejo de lo moral. Y que allí donde se pierde el norte estético o donde se pierde el sentido por lo bello, en esa misma línea se pierde el sentido de lo moral. Y en el Denbow podemos ver de manera visible que hemos perdido el sentido de lo bello, el sentido de lo estético. Y me pregunto, ¿acaso también estamos desnortados, moralmente hablando? Yo no puedo apoyar esta propuesta de Alex Taylor, en la cual él quiere involucrar a Omar Fernández, el hijo de Lonel, para que sea este muchacho el que abogue por eso. Literalmente hablando, quieren involucrar a Omar Fernández. Pero Alex Taylor está siendo mezquino. Porque Alex Taylor se preocupó en su momento por formarse intelectualmente hablando. Ah, pero esos muchachos que están bailando Denbow, no. Alex Taylor sí. Y él con su opinión está fomentando que esos muchachos sigan así. Pero él no está en ese renglón, porque él sí se formó, él sí se preocupó por aprender cosas. Él sí tiene claro lo que requiere un individuo en la vida para progresar humanamente. Pero todos esos muchachos que están en ese mundillo de Denbow están perdidos. Ese es un arte que degenera. Es un arte que, hablando de Tania Baez, por cierto, un arte que se convierte en ancla, que no te permite ascender como individuo, que te mantiene en un inframundo, que te mantiene en un demiurgo de la peor cáfila. Entonces, yo espero, de verdad lo digo, que Omar Fernández haga caso omiso a esto. Porque si llegamos a ese nivel de decirle al resto del mundo, miren, esto es de lo mejor de nuestro arte. Mírenlo aquí. Usted se imagina, unos peloteros, unos geringueros, Juan Luis Guerra, y después, en ese mismo clip visual, sale un pedazo de carne con un gilet en la lengua, controsionándose. Imagínenlo. Y que el resto del mundo, ¿sabe usted qué van a decir? Bueno, ahí no hay nada que buscar en ese país. Y en efecto, si llegamos a ese nivel, no habrá nada que buscar. Alex Taylor, que sin duda tendrá cosas que aportar, se ha decantado por lo peor. Promover el Denbow como patrimonio de la dominicanidad es algo asqueroso. Y no se lo mando a decir con nadie. Señores, recuerden que estamos con La Quinta Pata, nuestro nuevo proyecto. Ustedes pueden entrar ahora mismo encima de mi dedo al link que van a ver. Hacen clic y se suscriben en La Quinta Pata. Ayúdenos a hacer crecer este nuevo proyecto, La Quinta Pata, con Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González y Mario Herrera, hablando de todos, pero no como todos, La Quinta Pata. Una demostración más de que Gustavo Montalvo es el auténtico intocable del gobierno de Danilo Medina. Y que ahí, por más Gonzalo Castillo, por más Donald Guerrero y José Ramón Peralta que usted busque, esos son tres chivitos hard jobo, como se dice. Tenemos que rendirnos y hacerle pleitesía a Gustavo Montalvo, el otrora ministro de la presidencia. Porque ahora la jueza Kenia Romero ha dicho que la querella contra él no procede. Una querella presentada por unos sindicalistas, un tema ahí de unos combustibles, que por cierto se había dicho que fueron ellos que retiraron esa querella, bla, 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 bla. El punto es que Gonzalo Castillo vuelve a estar clean. Y yo hablo del tema para que usted recuerde que en todos los gobiernos, por más que caigan, si es que caen, siempre habrá un intocable. Pero ¿qué es lo que protege a Gustavo Montalvo? Y con esto no estoy infiriendo o hablando de que es un individuo que se ha salido con la suya a pesar de tener hechas y más que sospechas. No, 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 no. Para mí la presunción de inocencia ante todo. Fíjense de hecho que yo soy el único comentarista en YouTube que no se ha dejado llevar por la indignación. Comenzar a grabar cortes que traen mucho tráfico, por cierto, porque la gente es tan fácilmente manipulable, al más puro estilo de Marino Zapete, fulano es un corrupto, fulano es un degenerado, yo soy el único serio y la indignación. O sea, es una forma muy fácil de usted ganar dinero en YouTube porque todo el mundo lo conoce, o lo conoce rápido. Entonces, yo recuerdo constantemente la presunción de inocencia y sé el rol que juega eso en una sociedad democrática. No es posible que a usted inmediatamente, el organismo que sea lo declare corrupto, pues ya el resto, incluyendo el sistema de justicia, tiene que asimilarlo como tal. No, 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 no. Presunción de inocencia. Hoy pueden ser ellos. Mañana puedo ser yo, o un amigo mío, o un hermano. Así de simple. Pero Gustavo Montalvo demuestra una vez más que él es el intocable y que él era la figura más poderosa por la milla de ese gobierno. Bueno, estos tres infelices están presos. Gustavo Montalvo está colgando pantalones, tirándole fotos y subiéndolo a sus redes sociales. ¿Para qué? Para que recuerden que él sí puede dormir sin ropa. Sin problemas. Pero, ¿en dónde radica el poder de Gustavo Montalvo? Bueno, miren, a Montalvo lo trae Danilo Medina desde la sociedad civil. Gustavo Montalvo tiene muy, pero muy buenas relaciones humanas con todas esas organizaciones y ONGs que han estado directa o indirectamente apoyando al Ministerio Público. Pero también Gustavo Montalvo tiene buenas relaciones con la embajada. Y esto es más que increíble porque fue el gobierno de Danilo Medina en el cual él era ministro de la presidencia en el cual se entablaron las relaciones con China lo cual no es poca cosa y lo que con seguridad decretó la tumba del PLD porque lo vuelvo a decir, se lo vuelvo a recordar y más ahora después de lo que dijo Biden. Bien, la Operación Caramar es una cuenta pendiente que tenía el PLD, sobre todo el Danilato, sobre todo el grupito que hizo dinero haciendo negocios con China. Ahí están pagando las consecuencias y el mensaje queda también para Luis Abinader. Por eso la insistencia de involucrar dos o tres funcionarios del actual tren de gobierno para que recuerden cuál será su destino si negocian con China. Esa es la jugada. Esa es la razón de ser de la Operación Caramar. Pero Gustavo Montalvo que tiene muy buenas relaciones con todos una vez más demuestra que a estas alturas de juego oigan lo que voy a decir que no es poca cosa. En cuanto a ese tema de si caer o no caer si va preso o no si le van a hacer pasar un susto si lo van a allanar oiga lo que le voy a decir. Gustavo Montalvo está más seguro de su tranquilidad de lo que está Danilo Medina a pesar de revelar su estado clínico. porque le diré algo aún a pesar del estado clínico que Danilo Medina hizo de conocimiento público eso no es un chaleco salvavidas eso no es un cinturón de seguridad y en cualquier momento a Danilo Medina le hacen pasar un susto así de simple. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida Independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos como las escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24-7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en Chiroc el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829-741-3061 829-741-3061 pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829-741-3061 repito 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces de Bienes Raíces